que está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora comentan al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio esto es algo que lo repetimos constantemente que lo gritamos en alto que lo decimos a gritos al presidente interino venezuela quien bueno nos ha decepcionado varias veces pero sin embargo no deja de ser el presidente interino de venezuela porque nos ha decepcionado porque no ha hecho lo que ha debido hacer porque él tiene un gran poder y eso siempre ha acarreado una gran responsabilidad la situación es la siguiente venezuela debe ser libre por manos de los venezolanos por manos de los estados unidos o por manos juntas de venezolanos y estadounidenses colombianos brasileros panameños quienes están en conjunto por la libertad de venezuela y así de esta manera entro en la noticia el diputado en el exilio richard blanco formuló un nuevo llamado de atención hacia la directiva de la asamblea nacional agregando que desde el 29 de febrero del 2019 han solicitado la discusión y aprobación del artículo 187 número 11 sin obtener respuesta alguna indicó que cada día hay más muertes presos civiles y militares además de otros tormentos hallamientos desapariciones y todavía hace falta más para entender que sólo no podemos señaló con mucho énfasis por último dijo que se debe solicitar una coalición internacional militar humanitaria para ponerle fin a la dictadura de quienes ocupan el palacio de miraflores todos debemos alzar nuestra voz antes que sea más tarde y de esta manera fue que acabó su comunicado solos no podemos activación del 187 activación del 187 familia yo siempre mi grupo de trabajo junto a ustedes hemos dicho que en venezuela debe haber una intervención tú piensas igual que yo nosotros pensamos igual que muchos venezolanos pero nuestro deseo es que se haga ya estamos cansados de tanta repetidera estamos cansados de que hay fulanito salió con tremenda información con información fantásticas que nosotros hemos tratado de bajar la información fantástica y bueno aunque muchas son reales y nos va a tocar de nuevo con esas informaciones no fantásticas reales pero suenan fantásticas y a muchos nos molesta vamos a seguir informando de esas cosas que han estado pasando en venezuela que bueno familia ustedes mentiré yo pido mi grupo de trabajo pide junto a los venezolanos que activamos ya es necesario que salga un diputado en el exterior diciéndolo es necesario que salga un personaje de la política del periodismo diciendo no pero es necesario que nosotros nos activemos como venezolanos y le pidamos al único que lo puede hacer en este momento que es el presidente legítimo venezuela el señor juan guaidó que nos tiene algo tristes de verdad que sí pero sin embargo no dejamos de apoyar al presidente porque es el interino y no deja de ser el presidente reconocido por más de 60 países no deja de ser en la figura pública ante el mundo como el presidente real porque si no no tendríamos presidente porque el que está montado en miraflores es un monigote de cubo irán china y no podemos permitir esto venezuela debe ser libre señor juan guaidó usted pues no se ha decepcionado eso es innegable pero hay que reivindicarse y activarse y hacer lo que se debe hacer active lo que se debe venezuela debe ser libre ya no podemos darle más largas a esta situación usted tendrá sus motivos entendemos sus motivos pero el pueblo venezolano todos los días grita llora por culpa de unos miserables que están montados en miraflores que son tres pelagatos y salen vituperando salen hablando insultando y no hacen nada venezuela debe ser libre venezuela va a ser libre por favor ayúdame a multiplicar este vídeo que llegue a las 50 mil reproducciones que pase las 100 mil reproducciones y que se multiplica a las 300 mil reproducciones porque esto tiene que llegar hasta el infinito y más allá más de un millón de reproducciones para que sepamos qué es lo que está pasando en un mundo en venezuela porque venezuela actualmente es un mundo separado de la realidad de muchos comparte multiplique extiende y hasta una próxima gracias por dejarme tus comentarios chau chau